Queridos Nakamas Memeros de Memes Prox El día de hoy les traemos unos memes de Halloween Porque pues, es Halloween Para que no se queden sin su ración diaria de memes Aunque, pues el día de hoy es algo diferente Esperamos que les gusten Y le mandamos un abrazo a todas esas personas que se están suscribiendo Y están dejando sus comentarios ¿Qué fue eso? Cuando estoy leyendo hilos sobre fantasmas Y a mi lado escucho ¡Ja, ja, sí soy! Cuando un demonio llega para llevarse tu alma impura Pero terminas teniendo muchas cosas en común con él ¡Sí o no tengo razón, güey! Cuando el ciclista que acabas de morder empieza a toser ¡Ja, ja, ja, ja! Doy gato en adopción A veces habla idiomas raros Pero con un padre nuestro se le quita ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando estoy llorando en la madrugada Y veo a un demonio en la esquina observándome ¡Que me ves, imbécil! ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando estornudo a las 3 de la mañana Y el peluche dice ¡Salud! ¡No lo ves, tío! Ve a una chica llorando en el cementerio Yo Disculpa ¿Qué sucede? Ella Nadie vino a mi funeral ¡A la verga! Lo siento ¡Ja, ja, ja, ja! No, ahí déjalo acostado ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién te mandó esto? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wey! Despierta O vas a llegar tarde Cinco minutos más Eh... Vivo solo ¡No lo abrigo! Creo que el disfraz de Halloween Que mandé a hacerle a mi hijo Da más miedo que el original ¡Ja, ja, ja! Ocupo el vicio ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando el reloj marca la una Las calaveras salen de su tumba ¡Ja, ja, ja, ja! Nel Cinco minutos más ¡Ja, ja, ja! Esta noche visitaré a todos los que su nombre empiece por ¡C! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya valiste pito Cuplex ¡Ja, ja, ja, ja! Esta noche me esperaré a que apagues las luces ¡Ja, ja, ja, ja! Quiero darte las buenas noches ¡Ja, ja, ja! A veces me dan ganas de jalarte las patas en la noche Luego me acuerdo que te apesta en mi culero y me arrepiento ¡Ja, ja, ja, ja! Mi hermano a las 3 de la mañana ¡Ja, ja, ja! Préstame el cargador a la verga ¡Ja, ja, ja, ja! Me dijiste que tenías muchas posesiones ¡Ja, ja, ja, ja! Pero de maníacas ¡Ja, ja, ja, ja! Papá, el mayordomo dice que en esta casa hay fantasmas ¿Es verdad? Empaca las maletas, hijo ¿Por qué? No tenemos mayordomo ¡Ja, ja, ja, ja! Hola humano Voy a hacerte la embrujación ¡Ja, ja, ja, ja! Ojalá te lleve la llorona La llorona ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No sé si ponerle aceite O agua bendita ¡Ja, ja, ja, ja! El payaso poniéndose bien mamado Porque nos va a cargar a todos ¡Ja, ja, ja, ja! Te va a cargar... Te va a cargar el payaso Mi mamá ¿Qué fue ese ruido? Yo a las 3 de la mañana en la cocina ¡Ja, ja, ja, ja! A la mierda ¿Ganas de orinar? Te espero en el baño ¡Ja, ja, ja, ja! Su puta madre Oye niña ¿No te da miedo jugar en el cementerio? Cuando estaba viva así ¡Ja, ja, 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 ja! No hay nada de malo en hablar con tus juguetes Malo Es cuando comienzan a contestarte ¡Ja, ja, ja, ja! Me compré esta tablita para la cocina Y ya van 3 veces que resucita el pollo ¡Ja, ja, ja, ja! No manchen 3 de la mañana Y aún no recogen a esa niña en la escuela ¡Chale! Ya vayan a buscarla ¡Porfa! ¡Ja, ja, ja, ja! El demonio llevándome Porque no corre rápido Cuando apagué la luz ¡Ja, ja, ja, ja! Yo por eso lo tengo Al lado de la cama ¡Ja, ja, ja, ja! Yo saliendo del área Y uno con un perrito abandonado Que encontré ¡Ja, ja, 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 ja! Cuando vas caminando por la calle Y una de las voces de tu cabeza Te cuenta un chiste ¡Ja, ja, ja, ja! Esta hija de puta Con lo que sale ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando descubres el verdadero rostro de eso ¡Oh, no manches! No sabía que Duplex Era el que hacía de eso ¡Ja, ja, ja, ja! Yo mirando a la esquina de la habitación Tratando de engañar al fantasma Para que piense que puedo verlo ¡Ja, ja, 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 ja! Yo a las 2 de la mañana Yendo a la cocina A comerme todo el jamón A la verga Vas conduciendo en la noche Y de un momento a otro Te quedas sin gasolina ¿En cuál de estas lindas casas pedirías? ¿Ayuda? Casa abandonada Panteón Cárcel abandonada Hospital abandonado ¡Ja, ja, ja, ja! Y a lo que Isaac Memes responde En el carro ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando eres eso Pero no eres eso que ella ama ¡No, wey! ¡Memes! No manches banda Dan dulces gratis ahí a la perja ¡Ja, ja, 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 ja! La escena más triste de It Es cuando el Pennywise Se lleva al chavo del ocho ¡Ja, ja, 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 ja! Mamá, mamá Mamá Ven rápido Creo que la maestra ya se no ¿Jalas a ver Netflix o qué pedo? ¡Qué asco, wey! Ni loco vería El Conjuro 2 Si aún no me recupero De vacaciones de terror Con Pedrito Fernández ¡Ja, ja, ja, ja! Vendo muñecas de 1960 Con todo y triciclo La vendo porque en las noches Anda dando vueltas por la casa Y no deja dormir Pero con un padre nuestro Se calma ¡Ja, ja, ja, ja! La gente que se levanta A investigar ruidos extraños A las 3 de la mañana Rezo porque sea una tabla De planchar Y no una cucaracha gigante Mirándome ¡Ja, ja, ja, ja! Freddy Krueger Esperando a que te duermas ¡Ja, ja, 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 ja! Cuando piensas Que lograste hacer El viaje astral Pero ves tu cuerpo En una taúd Y a tu familia llorando ¡Ja, ja, ja, ja! Percebes Cuando estoy viendo memes A las 2 a.m. Y el peluche de mi cuarto Me dice ¡Ja, ja, ja! Compártese que está buenísimo ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando te da sed A medianoche Y tienes que ir a la cocina ¡Ja, ja, ja, ja! Yo haciéndome un pan A las 3 a.m. El demonio ¿Para mí no hay? ¡Ja, ja, 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 ja! Completa la historia En mitad de la noche Escuché que alguien Tocaba la ventana De mi habitación En el segundo piso De la casa Me la metí de la cama Y se me congeló La sangre al ver Que eran los de Movistar Dando promoción ¡Ja, ja, ja, ja! Crush Me gustan los chicos malos Yo Mi sobrina A las 3 de la mañana ¿Me pones la vaca Lola? ¡Ja, ja, ja, ja! Yo levantándome Después de dormir Casi dos días Los de la m... ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando el monstruo Que vive debajo de tu cama Te abandona Porque ya creciste Sí, ya tiene tiempo Que me abandonó ¿Qué dijiste? Sal la verga Ey, alto ¿Vas a pasar de largo Solo porque no soy un meme? Los fantasmas También merecen amor No porque seamos de color negro Significa que seamos malos Yo sí soy malo ¡Ja, ja, ja! Ok, él sí es malo Pero los demás somos buena onda ¡Ja, ja, ja! Se arrienda habitación amoblada Todos los servicios incluidos Valor 300... ¿Mil? A veces el crucifijo se voltea Pero es por la brisa ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Los demonios de mi habitación Cuando yo no estoy Apúrate a grabar, güey Hoy toca fiesta Sí, sí, sí Ahorita termino Perdón, perdón El demonio de mi habitación Cuando escucho un ruido Que no hizo él ¡Ja, ja, ja! ¿Escuchaste? ¡Ja, ja, ja! Y eso fueron todos los memes de terror Memes de Halloween Esperemos que les haya gustado Y que no les jalen las patas en la noche Ni que les toquen la ventana Ni que les susurren Ni que se les muevan los muñecos Ni que les den ganas de ir al baño A las 3 de la mañana ¡Ja, ja, ja! Les seguimos recordando Que se unan a nuestra página de Facebook Memes Prox Date Bayo En donde se comparten memes Y si tú eres memero Y te gusta hacer memes Puedes mandarlos ahí Y en un futuro nosotros reaccionar Que tengan todos un feliz Halloween De parte de Memes Prox Y nos vemos la próxima